Venezuela caerá en default inminente por la grave recesión junto a la contracción acumulada de aproximadamente un 16 por ciento, así lo aseguró la revista económica Forbes publicada este miércoles. El medio informó que Venezuela ha perdido la cuarta parte de su producto interno bruto en tres años. Según el análisis de la revista especializada, la nación venezolana tendría que utilizar 90 por ciento de los ingresos por exportaciones del petróleo para cumplir con las obligaciones de deuda de los acreedores locales y extranjeros, ya que el precio del barril del crudo está por debajo de los 30 dólares. Además, el escrito señala que el decreto de emergencia económica llegó demasiado tarde y que cada vez la situación se pondrá más difícil, pues aseguran que PDVSA y el gobierno venezolano van a la quiebra. Desde nuestra plataforma multimedia, Alberto Toro, Notiminuto.